Mi gente querida, lo esperado, lo esperado, la linterna Visión nocturna para la cacería de venado, jabalí, coyote A los que quieran cazar, lo esperado, lo esperado, lo esperado Para mi rifle, Mossberg 308 Esto es una chulería Esta linterna es un Lumi Hooter Que ordené porque fui a cazar cerdo Y lamentablemente no me, de noche llegaron No pude hacer nada Aquí viene, incluye las dos baterías con su cargador Una batería bien, bien, bien potente Y esa linterna viene con su adaptador Que se puede adaptar, eso es para adaptarlo en el rifle Se conecta aquí Viene con esto adicional Se conecta aquí, se pone en la mira Para de noche Y también trae este adaptador Que es para ponerlo, se pone en la mira Y uno quiere para presionarlo aquí Para encenderlo por aquí Trae estos dos adaptadores Pero es una linterna, es una maravilla Es una chulada Como dicen por ahí en los hondureños Es una linterna con luz verde Visión nocturna Y esto es lo esperado Le dejaré el video Porque estuve cazando Y por estar de noche sin una linterna Esta es la linterna ¿Ven? La luz 300 yardas 300 yardas Es una linterna Bien, bien, bien Pesa unas 2 libras Cuesta 150 dólares Es una maravilla De linterna Así que ya ustedes saben Ahí Me voy un día de esto a cazar Y estaré haciendo un video Así que ya ustedes saben Adicciones Wilson, casa, pesca y cocina Sígueme por favor ¡Gracias!